Muy buenas noticias y que nos llegan directamente en la voz de la vicegobernadora del Estado y el senador estatal, Manny Díaz Jr. Un último tema que me gustaría tocar con ustedes, una preocupación más que una pregunta. Se está anunciando en las calles de Miami esta cerveza, la cerveza Palma. Esta es una cerveza que distribuye Bucanero USA según la propia propaganda y es una cerveza que es la copia exacta de la cerveza cristal en Cuba, una cerveza que pertenece a la dictadura cubana. Y tememos, estamos preocupados que esta cerveza que dicen viene de Nicaragua pues pueda ser una tapadera para que el Estado, la dictadura cubana reciba dinero que entre camuflado. ¿Podrían ustedes decirnos cómo llegan estos negocios al Estado de la Florida? Bueno, yo creo que hay que hacer una investigación, Alex, a ver de dónde proviene esto, de qué corporación está y esto lo tenemos que llevar a todos los medios y empezar una investigación. A nivel estatal, si tenemos la información, podemos empezar a investigar y si hay algún enlace con el régimen castrista, enseguida le vamos a caer arriba para evitar que esto suceda, porque esto no debe estar sucediendo, pero hay que investigar de dónde proviene, cuál es la corporación y yo estoy dispuesto a darle seguimiento y si tienes alguna información, por favor, mándamela. Igual para mí, yo sé que aquí tenemos uno de los luchadores más grandes en contra del régimen castrista y obviamente aquí también estoy disponible para ayudar en ese tema y yo creo que es muy importante. En ningún momento vamos a permitir que bajo nuestras narices se vaya a beneficiar el régimen y yo creo que eso es algo preocupante y de verdad me gustaría más información. Muchas gracias, vicegobernadora. Le pasaré la información. Gracias, senador. Un placer tenerlos en el programa. Alex, es un placer como siempre. Sigue la lucha, sigue peleando por el muro rojo y gracias por lo que estás haciendo porque tú estás ahí con la batalla todos los días y comunicando lo que hay que saber, incluyendo lo que nos acaba de notificar. Muchas gracias. Gracias. Un placer poder conversar con ustedes. Gracias, de verdad. Gracias, Alex. Un abrazo. Ahí están nuestros representantes, la vicegobernadora del Estado y el senador estatal, Manny Díaz Jr. La gente que me escribió por la cerveza. Ale, la cerveza. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Oye, tiempo al tiempo, todo tranquilo. Relájense, que no todo puede ser. Todo tiene su momento. No comamos ansia. Por favor.